Buenos días, vamos a hablar un momento sobre el IRPH y nos organizamos con la campaña El IRPH nos deja en pelotas, no sé si lo podéis ver aquí, lo vamos a poner, lo están haciendo hoy en Twitter, 20 de junio Entonces el IRPH es el índice de referencia, préstamos, hipotecas, bancos y cajas Ha sido utilizado para dar préstamos hipotecarios y estaba por encima de lo que eran otros tipos como el Eurivo Entonces ha habido varias sentencias declarándolo nulo por falta de transparencia, en fin Es muy importante que en cualquier préstamo ustedes se fijen en el tipo de índice, en el índice al que va referido dicho préstamo En este caso estamos hablando del IRPH, que ya vemos aquí que el IRPH nos deja en pelotas, nos organizamos con ellos Mucho saludo desde aquí, mucho ánimo, mucha fuerza Esta información del índice aparece en la ficha personalizada del préstamo Que se la tiene que dar el banco antes de que usted quede vinculado por cualquier contrato o oferta Entonces tenga claro cuál es el índice de referencia de su préstamo Es una cosa muy básica, muy elemental, no se ha tenido en cuenta muchas veces Y en fin, ocurren estas cosas Cualquier duda, Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com Teléfono WhatsApp 693-0239-26 Y vamos a poner alguna cosita en los comentarios para que ustedes puedan ver Por ejemplo, la orden de transparencia de clientes de préstamos Para que usted sepa que existe una orden de transparencia y una serie de fichas que el banco le tiene que dar Para fichas del préstamo Entonces, cualquier duda, me dice Un saludo y buenos días Y recordamos, IRPH nos deja en pelotas Hashtag el IRPH nos deja en pelotas Lo vamos a poner aquí también Muchas gracias y buen día